... Señoras y señores, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy es viernes, viernes, viernes y seguimos disfrutando del carnaval, de las nostalgias de Cádiz... ...nostalgias del carnaval de este Cádiz contigo, con todos ustedes de nuestra alma. Bueno, hoy estamos a 20 de mayo de 2022 y tenemos con nosotros todo un referente en el carnaval... ...para propios y para extraños, el que más disco ha vendido en la historia de la música de todos los estilos. Si le digo Vicente y le digo que es mellizo con un hermano que se llama José León... ...le va sonando algo, ¿a que sí? Sí, hombre, siempre haciendo tierra, haciendo patria desde su negocio, desde que era un niño. A él le gustaba mucho, mucho, mucho estudiar, pero su padre lo sacó del colegio... ...porque lo necesitaba en ese negocio al lado de los churros de la guapa, cuando estaba frente por frente a su mago. ¿Se acuerdan ustedes? ¿A que sí? Sí. Bueno, pues Vicente Cabrera, qué alegría tenerte aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Uf, tú eres toda una institución en Cádiz. Pues sí, yo creo que hemos tenido nuestros buenos momentos y llevamos pues independientemente... ...mi padre antes que nosotros, llevaba años allí en la plaza, luego lo rentamos nosotros en negocio... ...antes de eso, antes de ir yo al servicio militar, mi padre tenía un chiringuito en la playa. De todo eso vamos a hablar, ya me estás haciendo un resumen. Tranquilo. Muy bien. Tranquilo, que hay tiempo para todo. Vamos a hablar de eso y de muchísimo más. Pero antes te voy a invitar a que te vengas con nosotros a un año, al año 1970. ¿Tenías tú cuántos años en el año 1970? Yo tenía siete años. ¿Siete añitos? Sí. ¿Estudiando? Estudiando en el colegio. ¿En qué colegio? En el colegio de San Rafael. Ah, en San Rafael. Pues sí. José Antonio Primo de Rivera, que se le decía en aquella época, hay que recordar, ¿no? Sí, pues... Y tenías por compañero a gente muy importante de Cádiz también, al igual que tú. ¿Quién? Pues Manolito Sandandés. Fíjate, fíjate. Subiela, me acuerdo yo también. Fíjate. Se me olvidarán algunos, ¿no? Que me perdonen. ¿Nandy Miguel? Nandy Miguel y también, y algunos más. Éramos de allí, del colegio San Rafael. Y nos encantaba porque salíamos del colegio, eran unos tiempos... Eran tiempos pobres, pero disfrutábamos con lo que sea la juventud. Nos encantaba a lo mejor escaquearnos y irnos al parque, que se nos ve. Y ahora somos tiempos ricos que no disfrutamos con nada. Y todo informático y todo móvil. Y antes era una alegría. Y la verdad es que eran tiempos de hambre, unos más, otros menos. Pero la verdad es que la juventud, con esa edad, no notábamos esas carencias. Esas carencias. Que seguro que nos está viendo, escuchando, desde discos El Medi, en la plaza, delante de las churrerías que tenemos allí. Delante de esos leones. Vosotros sí que habéis sido unos leones. Más que de los de la Metro Golden. Medi. Medi, ¿no? Para tratar con estas tempestades, ¿verdad? Que hemos tenido en la vida. Vamos a recordar qué ocurría en aquel año en el que nuestro querido invitado de hoy, Vicente Cabrera, tenía siete añitos y estudiaba en el Colegio de San Rafael, en el casco antiguo. Vamos a recordarlo. Esto publicaba el Diario de Cádiz. Y en cuanto a nuestros carnavales, el Diario de Cádiz, así informaba en sus páginas en aquel 1970. El falla es esencial en las fiestas típicas. El concurso de coros, comparsas y chirigotas es atracción fundamental y las agrupaciones están en primera fila. Con animación a tope y tres superllenos, sigue siendo el concurso, como decimos, atracción fundamental y como lo recoge el Diario de Cádiz. Quienes creen que los coros, comparsas y chirigotas están en segundo plano, se equivocan. Los coros han mejorado porque, aparte del oficial, los amigos del tango, que nadie discute, han salido otros dos bastante buenos. Una pena, la ausencia de los representantes de Puerto Real. Ha faltado el tango que se haga pegadizo, pero este es mal de los autores, que se acusa desde hace algunos años. En cuanto a las comparsas, publicaba el Diario de Cádiz, se han discutido los premios porque había más igualdad que antes. Faltaban los de Paco Alba, con ese pellizco que hace brotar el olé y las palmas. Los Tarantos ha seguido la línea hereditaria de los chulapos. Antonio el Catalán es otro puntal. Joven que conoce la psicología del público actual y viene pisando muy fuerte. Gusta más la letra y música de los chulapos que esta, aunque es indudable que el conjunto de voces sigue siendo muy, pero que muy bueno. Como el año que viene salgan los ausentes, se puede ver un mano a mano en el concurso de auténtica categoría. Un fallo en el jurado fue permitir que varias veces en el concurso se interpretasen el Charlotte cuando es obra que no puede puntuar por ser de Enrique Villega y sus Beatles de Cádiz. Aunque ellos lo canten a otro son y resulte muy bonito. Pero no, pero no en el falla. Los blancos y negros forman otra buena comparsa, pero demasiado seria. Había mucha melodía, pero escasa intención y pimienta. Esto lo publicaba el diario de Cádiz hablando de las agrupaciones que salieron ese día, en ese año 1970. Desde luego es sensacional su paso doble. La caracola, dedicada a la reina. De lo mejor oído este año. Criticable que no cuiden el tipo. También comentaba el diario de Cádiz. A partir del concurso no había blancos y negros, sino color natural. Y eso no es así o se busca otro tipo más cómodo. Y finalmente, los brujos tenían raíz carnavalesca indudable. Pero era muy monótono el final del cuplé. Magnífica la chirigota de los Cristobalitos. De ellos ha sido el estribillo que se hizo más popular en aquel 1970. Una mención no puede faltar para la comparsa cordobesa, los piconeros, francamente buena. También los portuenses y en general todos han mejorado. Así hacía su crónica del concurso de 1970, el diario de Cádiz. Y también se celebraba el homenaje al comparsista, entregándosele la distinción, el antifaz de oro hace 52 años, a Francisco García de Quirós, José Manuel Montes de Oca y Manuel Merello Torres, rubio del aceite. Seguidamente todos dieron cuenta de un almuerzo en el restaurante El Anteojo. Y pronunció el pregón nuestro admirado y recordado Bartolomé Jompar. Una alegre comitiva de automóviles descapotables, engalanados con globos y serpentinas, escoltó a la reina para hacer un recorrido por la bahía. Y Cádiz quedaba conmocionada en sus jornadas alegres con una tragedia vivida por una familia de feriantes. Dos niños, hijos de unos feriantes, desaparecieron de su hogar ambulante en la plaza de España de Cádiz. Días después aparecieron los cuerpos separadamente en Huelva y en la bahía. Al parecer habían caído al agua y perecieron ahogados. Pues esto es todo lo que publicaba las páginas del diario de Cádiz. Esta fueron la crónica de un año, 1970. Nuestras nostalgias de Cádiz, nostalgias del carnaval, hoy con Vicente Cabrera. También recordamos a su hermano Mellizo, por eso se dice Discos del Melli, José León, y también a su sobrino que están los tres cada día al pie del cañón en Discos del Melli, ahí en la plaza. Bueno, pues, ¿cómo recuerdas tú los carnavales de cuando tú eras pequeño? ¿Qué ambiente recuerdas? ¿Dónde te llevaban tus padres? ¿Dónde ibas tú con tus hermanos a ver la agrupación que estaba cantando? Cuéntame un poquito. Pues, sobre todo por el barrio de La Viña y uno de los lugares que siempre más emblemático era la plaza de Pinto. Allí lo disfrutábamos mucho cuando éramos chavales, porque ahora que somos, vamos, ya desde que empezamos a reventar negocios, yo no conozco una capalgata, porque echábamos muchas horas en la tienda. Y entonces, cuando éramos pequeños, siempre, siempre ha sido el barrio de La Viña y la plaza de Pinto. Oye, anécdotas del carnaval de gente buscando los CDs de las agrupaciones o los discos en aquella época de las agrupaciones del año, te entras un montón, ¿no? Y no solamente de gente de Cádiz, sino de muchos puntos de España e incluso del mundo, ¿no? Pues sí, tengo anécdotas de gente conocida, allí estuvo, hemos conocido a gente famosa como Jesús Quintero. Vamos a ver esas imágenes, vamos a ir mirando esas imágenes, vamos a comenzar por el 1, con las imágenes de ese local. ¡Ay, que cuántos recuerdos le traerán a la memoria tantas y tantas personas! ¿Hasta cuántos establecimientos llegasteis a tener en Cádiz? Teníamos dos, ¿eh? Y uno que también estuvimos en Chiclana, pero duró poco tiempo, tres o cuatro años. El otro era en la Cádiz Sacramento. En la Cádiz Sacramento, sí. Allí estuviste 20 años. Sí, 20 años y ya tuvimos, ya se puso la cosa complicada, porque más bien nos dedicábamos ahí mucho a los videojuegos, ¿sabes? Y ya se puso también complicado y tuvimos que ya tomar la decisión de cerrar. Y luego, pues, estamos aguantando ahora actualmente con otra variedad, otros productos. No, porque la música, como todos sabéis, desgraciadamente ha decaído mucho y había que sostenerlo con otras cosas, como camisetas, como souvenirs, como gorras, productos oficiales de Cádiz, ¿sabes? Y hemos estado aguantando. Lo que pasa es que la pandemia afloja también y ha afectado a muchos negocios. Y, desgraciadamente, nosotros hemos sido uno de los negocios afectados. Esperemos sostenerlo y aguantar lo que podamos, pero la pandemia ha hecho mucho daño a muchos comercios. ¿Cuántos daños os ha hecho, por ejemplo, lo de la pandemia comenzó en febrero de 2020? Acababa de terminar el concurso, aquel concurso de 2020. Sí. Y vosotros, precisamente, tras el concurso es cuando empezáis a vender todos los discos, ¿no? Claro. Y eso os sirve para echar adelante los meses flojos del año, ¿no? ¿Cómo fue todo a partir de marzo de 2020? Pues, claro, desgraciadamente, pues, el mes más importante, o sea, los días más importantes es eso, cuando una vez que finaliza la final del falla, tenemos dos o tres semanas que es cuando se vende una parte proporcional de la mercancía, ¿no? Pero luego ya vino el bajón y entonces todo se fue acumulando y las ventas ya no eran lo mismo. Luego tuvimos que cerrar debido a la pandemia y meses por meses por meses, y ya te digo, hasta dónde hemos podido llegar. Bueno, primero fue la piratería, querido Vicente, después las descargas que nos hacíamos, metámonos todos, porque todos lo hemos hecho, las descargas que hacíamos en internet, esos fueron los primeros comienzos de la crisis, ¿no? Después vino la pandemia y ahora en qué momento estamos. Bueno, os tuvisteis que reinventar y poner aparte de la música el souvenir, ¿no? Sí. ¿Y cuál es ese momento que estamos viviendo ahora? Bueno, cuando nos reinventamos y poner parte de nuestro negocio con otros tipos de productos, como fue el souvenir, ya se cuestionó en 10 o 12 años, porque nos veíamos venir de que año tras año el mercado de la música iba menos, iba menos, iba menos. Yo trabajaba con varias compañías discográficas, desgraciadamente ya estoy trabajando con una, dos, con poco esto, cortito, muy cortito, al mal sinistra teníamos tres. Claro, porque eso es otra cosa, tú pides los discos y esos discos no son como otros géneros y productos que se devuelven lo que no se venda. Nada. Te tienes que quedar con todo ello. Excedente de esto, con pocos márgenes y lógicamente antes cuando se vendía, aunque tuviera poco márgenes, pero se acostumbraba uno que un Alejandro Sanz o un Manolo García o cantantes importantes o del flamenco también, del flamenco vendíamos mucho. ¿Los cruceristas qué es lo que piden, carnaval o flamenco? Los cruceristas normalmente solían venir y les gustaba mucho llevarse cosas de guitarra, de Paco de Lucía, de Manolo Sanlucas, de cantadores flamencos, entre ellos Camarón de la Isla y algunos más. ¿Y los turistas? Los turistas nacionales sí solían venir un poco más a llevarse algo de carnaval, ¿sabes? Y en fin, me doy cuenta que todo tiene una tapa, igual como la da, ¿me entiendes? Y claro, esto puede llegar a su fin, la música ha llegado ya a su fin y a ver hasta dónde podemos llegar, porque ya te digo que han pasado una serie de años que las cosas van a menos y mantener un negocio es muy complejo y es muy difícil. Ahora es cuando lo tenemos muy difícil. Estos negocios que nos hemos sostenido aún con la pandemia, no sabemos hasta dónde podemos llegar. Esperemos que sea para largo, por lo menos hasta jubilarme. Bueno, ojalá, verá como sí, que va a ser así. Hay una persona que te ha ayudado muchísimo en todos estos momentos malos, ¿verdad? Pues sí. Después de tantos años, bueno, casi 50 que llevan ahí en la plaza de Abasto, en el mercado, en el exterior del mercado de Abasto de toda la vida. Tu padre, lo hemos comentado a micrófono cerrado, allí al lado de la guapa, de la churrería de la guapa, frente a Simago, regentaba primeramente, antes que la música, un establecimiento que vendía muebles y máquinas de coser. Pues sí. ¿Verdad? Se reinventaba con cada época del año, ¿no? Eso es. En verano se dedicaba a vender cosas de flotadores y cosas típicas de lo que era la playa. En Navidad hay cosas de Navidades y se defendía bien. Mi padre, por cierto, también era mellizo. ¿También era mellizo? Por eso, el melliz. El melliz, el disco es el melliz. Bueno, y tú eras un luchador desde pequeñito, además un chico que le encantaba estudiar, le gustaba muchísimo estudiar. ¿Querías ser? ¿Tú qué querías ser cuando fueras mayor? Una de las cosas que más me fascinaba era el periodismo. Fíjate. Sinceramente, me gustaba. Y claro, eran tiempos complicados, ¿no? Entonces éramos ocho hermanos y entonces falleció mi hermano del mayor, José Antonio. Y a raíz de eso, pues ya llegó el servicio militar, ¿sabes? Me tuve que marchar al servicio militar. Pero antes del servicio militar… Pero espérate, ¿a dónde te marchaste? Pues nada menos que a donde se va a salvar al Cádiz, en Vitoria. ¡Olé, olé! A primera. ¡Qué bueno! A Vitoria. Tú le vas a traer suerte al Cádiz, ¿eh? Hombre, yo pienso que sí. De corazón como cadista me encantaría porque se lo merece. Y has estado durante muchísimos años en el Cádiz Club de Fútbol, en tribuna, ¿no? Sí, sí. Yo he sido asociado durante muchos años en tribuna. Lo que pasa es que, claro, las circunstancias y eso ahora me acomodo un poco, ¿no? Pero, vamos, lo echo de menos y yo soy cadista, cadista. Carnavalero, cadista. Y señoras y señoras, a lo mejor ustedes no lo saben. A él, yo, por ejemplo, yo estaba en 40 principales y muchas veces le llamaba para que nos dijera cuál era el disco que más se vendía en este momento en discos del medio, ¿te acuerdas? Pues sí. Y también se iba por las discotecas, incluso eran disyokie, ¿no? Cuéntanos aquellos años de tu vida. ¿Qué es tiempo? ¿Qué recuerdos aquellos? Independientemente de estar tantas horas en el negocio, los fines de semana, éramos jóvenes, teníamos fuerza, capacidad para poder ir los fines de semana. Íbamos por la costa algunos fines de semana porque nos llamaban los disyokie, tanto de pack como de discoteca. Y me decían que en novedad habían salido un vinilo cuando se trabajaban los tiempos de los giradiscos. ¿Los LPs? De los LPs, los Masi Singles, los Masi Singles, y los Disyokie a lo mejor no se podían acercar a Cádiz y quedábamos el fin de semana y le llevaban todas las cosas nuevas para que lo escucharan. Pero en muchas ocasiones, en más de unas discotecas, aprovechaban de que como a mí me gustaba pinchar, pues me ponía a pinchar. Siempre íbamos en el coche con amigos, pocos teníamos coche en aquellos tiempos, pocos, y siempre se apuntaba amigos míos del barrio porque, claro, íbamos allí y lo pasábamos muy bien. Tú te lo has pasado muy bien también, ¿eh? Sí. Se te notan los ojos, ¿eh? Sí, sí. Eran tiempos de añoranza, la verdad que sí. Y la verdad es que… ¿Qué canciones son las que tú recuerdas de aquella época? ¡Guau! ¿De las que tú pinchabas como Disyokie en las discotecas? Pues había muchas canciones, muchos Masi Singles. Me acuerdo, por ejemplo, de Laure Bulci, que alguien dirá quién es. De Laure Bulci y de artistas, de canciones de música que… 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 Bonnie M. Bonnie M., Bonnie M., Bonnie M., también. Nan, nan, nanero, nan, nan… Y Daddy Daddy Cool. Bueno, bueno, tantas y tantas. Y Yoedacín, y La Colegiala, y Estacuo, Roger, Roger, Roger Dad. Y Georgie Dan. Georgie Dan en los veranos. Y no se me olvida de verdad. Gris. El disco de Gris. Gris y Yantina, John Travolta. Eso fue un éxito total. Además, todas y todos nos vestíamos como ellos. A que sí, tú también. Y también, porque además yo fui a ver la película Gran Teatro Falla, la película de Gris, y la verdad es que nos creíamos que éramos como John Travolta. Las niñas con los pelos rizados, con la ropa negra, ¿no? Fue un boom, vamos, fue un boom. Todo el mundo queríamos ser como John Travolta. Maravilloso, qué canciones más bonitas y qué música. Y los pecos. Y cuando iba a la discoteca, cuando nos agachábamos porque teníamos que estar prontito en casa, siempre que llevábamos a la puerta sonaba la canción gris. Soltábamos el bolso al conserje y salíamos corriendo para la pista porque no nos podíamos ir sin bailarla, ¿eh? La que sí. Bueno, ¿y te pasó algo en el servicio militar? ¿Te encontraste con un cantante famoso, no? Pues sí, soy tan despistado que no sabía quién era. Tú trabajando en un establecimiento de discos y justamente la música. No lo conocí. Y allí conocí a uno de los componentes de los pecos. El morenito, ¿no? Sí, lo conocí allí. Bueno, que eran el boom también en aquella época, ¿no? Un tiempo, como vendían también los pecos. Y recuerdo también que abriamos los domingos por la mañana para poner los casetes de los chistes. Los casetes de Arevalo. De eso, de Arevalo, la Esmeralda de Sevilla. Con Eugenio, con el cigarrito tan serio, ¿no? Y se ponían alrededor del negocio. Los hermanos calatravas, ¿te acuerdas? Se ponían alrededor del negocio la gente bien escuchando los chistes y una vez que finalizaba la cinta, eran cuando la gente ya compraba los casetes. Que es tiempo aquello. Uf, que es tiempo. No volverán, por desgracia. Y con los carnavales, no, bueno, hay que tener esperanza. Mira, con Carlos Herrera. Con Carlos Herrera, cuéntame un poquito la historia de esta foto. Pues Carlos Herrera fue fregonero del carnaval y se afincó por la zona de Cádiz y estuvo... Y pasaba mucho por allí. Y entonces nos fuimos conociendo y tomábamos cafelitos y churritos. Y hablaba un poquito de que, para que él se funda, hablaba con la gente de Cádiz para poder rellenar un poco lo que es el argumento del pregón del carnaval. En el que estuvo nuestra Carmen Colla, allí, de la de nacer en el pregón de Carlos Herrera, maravilloso. Muy buena gente, Carlos Herrera, la verdad que sí. Muy buena persona. Y le encanta tanto nuestra tierra que tiene una casita en Sanlúcar de Barrameda. Mira, mi sobrino Blay, mi sobrino Juanma, que está afincado en Madrid, ahora mi sobrino Juanma. Y aquí con Jesús Quintero, con el loco de la colina. Sí, también. Cuéntanos. Estuvo también, fue a comprarme una serie de discos y eso, y ya nos conocimos. No, Jesús Quintero. ¿Con él tuviste conversaciones como con Carlos Herrera o fue distinto? Sí, tuve conversación, estuve allí y estuvimos hablando. También estuve, me acuerdo también que han estado, estuvieron en la tienda Medina Sara, ¿sabes? La niña Pastori también estuvo, que soy un poco despistado y yo recuerdo que me hubieron que decir que era la niña Pastori, porque yo no sabía quién era. ¿Tú no vendías discos de ella? Sí, pero no me quedaba, no era una persona que me quedé, me quedo con, tengo que verlo con mucha frecuencia. Claro, claro, entonces tú eres un destado como yo. Sí. Soy uno de los mejores clientes del Medina, ¿esto día quién? ¿Alejandro San? Pues sí, eso fue una entrevista que le hicieron, por lo visto, en la prensa, creo que fue en la voz. Y tuvimos la, vamos, empezaron a decirnos la gente que lo había escrito él, que lo había dicho él, Alejandro San. Alejandro San, y con Alejandro San, cuéntame, ¿qué comentabais? ¿Qué cafelito te tomaste? No, Alejandro San, por lo visto, su madre era la que regentaba el negocio y era la que le enviaba a su, creo que era en Miami, tampoco estoy muy seguro, los casetes de carnaval, porque a él le gustaba. Y tanto que le gusta, ¿eh? Y cómo se lleva cada vez que puede alguna agrupación gaditana para donde él vive cuando es su fiesta de cumpleaños, su santo. También he vendido en sus tiempos un montón, muchos discos de Alejandro San, la verdad que sí. Qué bueno, bueno, bueno. Historia viva de nuestra tierra. Esas personas, señoras y señores, que no son famosas, que no se pavonean de nada, que no van de protagonismo de nada, pero que gracias al granito de arena de su trabajo cada día, desde tan temprano, ahora mismo sí cierran los domingos cuando no es carnaval, pero antes eran de lunes a domingo incansablemente con la tienda abierta, ¿eh? Y son los que hacen tierra, los que luchan por nuestra tierra con su trabajo, con su esfuerzo, con sus sudores. Estas personas, entre ellas, Vicente, José León y Blas. Así que vamos a hacer una pausa en este momento porque el tiempo se nos va, querido Vicente. Y yo creo que usted conoce a Agustín González Rodríguez, el chimenea, ¿no? Sí, era muy amigo de mi padre. ¿Sí? ¿Y tienes alguna anécdota de él? Yo era pequeño, pero él se relacionaba mucho con mi padre, el chimenea, en los tiempos de los cuartetos. Vamos a hacerle un homenaje a tu padre y al chimenea. Esta es su historia. Según dicen algunos, existía hace muchísimos años un carnaval aquí en nuestra tierra, un carnaval de Cádiz, que dicen algunos que era más auténtico que el que se hace ahora en el siglo XXI y que al mismo tiempo era más sacrificado, si cabe. Y el chimenea fue uno de los grandiosos de aquella época. Agustín González Rodríguez, el chimenea, un auténtico ingenio, hecho auténtico carnaval. El que fuera también pregonero del carnaval de Cádiz puede presunir de haber cosechado 12 primeros premios, además de otras docenas de segundos y nueve terceros, sin lugar a duda una trayectoria de casi 50 años avalada con innumerables éxitos. Como gran curiosidad destaca su autoría de una comparsa femenina, Show The Wall, en 1969, con la que obtuvo un primer premio especial. El chimenea, uno de los pocos autores de la historia de nuestro carnaval, que ha conseguido la victoria en las cuatro modalidades, que se dice pronto. Incluso participó en numerosos romanceros que obtuvieron premios, aunque por entonces no entraban en los concursos. Existía hace mucho, mucho, muchos años aquel carnaval con sabor. Era un carnaval hecho, como dicen algunas publicaciones, hecho de telas de saco y como han conocido nuestra familia, nuestros antepasados, un carnaval hecho de telas de saco, sus tipos, aquellos tipos donde la puesta en escena no era lo que más destacaba de cada actuación, dicho sea de paso, y donde muchísimas veces aquellos que escribían, la mayoría de las veces, tenían muy pocos estudios, pero mucho, muchísimo ingenio. Aquellos autores de entonces, como el chimenea, conseguían hacer del carnaval de Cádiz cosas realmente increíbles y de mucho, no mucho, muchísimo peso. Agustín González, el chimenea, era un hombre de familia humilde, que sin estudios, pero con un ingenio totalmente asombroso, consiguió ser una de las figuras más importantes de nuestra fiesta y que destacó por muchísimas facetas en nuestro carnaval de Cádiz. Tenemos que recordar que 150 agrupaciones divididas en coros, comparsas, chirigotas, cuartetos y una modalidad fuera del coa, llamada el romancero, en aquella época, forman parte de esa magnífica trayectoria de este gaditano ilustre, llamado Agustín González, el chimenea, que junto a Cañamaque es el autor que ha escrito para más agrupaciones. La presencia de Agustín en el carnaval de Cádiz, en el carnaval de nuestros amores, comienza cuando participa en el año 1949 en un coro, Estampas Gaditanas. A partir de aquella experiencia comienza el siguiente año su estreno como autor en música, letra y dirección de una chirigota. Los nuevos rincos, que queda en quinto lugar y le otorgan un premio de 200 pesetas. Pasaron dos años para que nuestro Agustín González, el chimenea, consiguiera llevarse un segundo premio con otra chirigota, los barquilleros. Esta vez consiguió el premio que fue de mil pesetas. En esta chirigota también lo hace como director, aparte de llevar la autoría tanto en música como en letra. Y ya corría el año 1960 cuando llega a escribir para tres chirigotas y un romancero. Las chirigotas eran los motoristas escalabrados, los náufragos y los diteros. En 1963 pone letra y música al coro Los Lápices de Colores y gana el primer premio del concurso. En el 65 pone letra y música al coro de San Fernando Los Discos de Circulación, en el que además sale cantando en la cuerda de tenores, pero no tuvo el respaldo del jurado. Y era el año 1971 cuando consigue el segundo premio del concurso con la chirigota La Cientificolandia, donde por primera vez usaría un recurso del que terminó siendo un verdadero maestro y que siguió siendo un referente en todas sus chirigotas y en todos sus romanceros, e incluso en muchísimas otras chirigotas de otros autores. Su famoso y genuino, a ver si adivinan qué, trabalenguas, efectivamente. Al año siguiente se une en autoría con la pareja que cosecharía sus mayores éxitos en chirigota, Antonio Torres. Junta a él conseguiría el primer premio en 1972 y 1973 con Los Pitirolos y Los Tunos Tunantes. Y fue precisamente en 1973 cuando se le otorgaba el antifaz de oro. Fue impulsor de un lenguaje propio que ya está reconocido en libros como El Habla de Cádiz o Anedotario del Carnaval gaditano. Un libro que él escribiría y que después, más tarde, la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz editaría con palabras como azanahoreado, agropecuario, gorila avellanado, pelachícharos, partebabetas, ablandacoles y su célebre frase completamente del todo. En el año 2000, el Ayuntamiento de Cádiz le concede el tardío merecimiento de ser pregonero del Carnaval de Cádiz. Este autor, que se estrenó en el Carnaval en el año 1950, tuvo que pasar 50 años que se dice pronto para ser pregonero de la gran fiesta de nuestra tierra, donde es una de las figuras más prolíferas. Hoy, nuestro recuerdo para alguien que tanto nos aportó en nuestro Carnaval de Cádiz. Todo un referente, una de las figuras más importantes y más premiadas, un auténtico fuera de serie, Agustín González. El Chimenea. Bueno, pues nos vamos en este momento a publicidad y no se pierdan la segunda parte porque ustedes, si el padre era amigo del Chimenea, el alcalde de Cádiz, José León de Carranza, fue el padrino de su bautizo, no, del de su hermano. Y la hija de Vicente del Moral, que fue reina de las fiestas típicas gaditanas, de su hermano, no se lo pierdan. Ahora volvemos. Pensaba que tú sabías eso. Por la orillita del mar y es la cosa más graciosa que en mi día he visto yo. Allí fue medio Cádiz, aquí tengo medio Cádiz, no, el Cádiz entero, ahí en la plaza de Cádiz. Hay que ver, oye, como es que fue el alcalde de Cádiz, José León de Carranza, fue tu padrino de bautizo. A ver, cuéntame eso. Bueno, y la hija de Vicente del Moral, diosa de aquel año de las fiestas típicas gaditanas, la madrina de tu hermano José León. De nosotros, de de ambos, vamos. A ver, cuéntame, cuéntame. Sí, claro, que eran los dos mellizos. José León de Carranza, al ser mellizo, pues por eso mi hermano se llama José León. Por José León de Carranza. Eso, y la reina de las fiestas típicas gaditanas en aquellos tiempos de la Miria Grosa, y por eso yo Vicente de la Miria Grosa. La madre, esto yo no lo sabía, que gaditana. Y luego en la carroza de aquel año, ¿iba en una cigüeña? A ver, cuéntamelo. Pues. Los dos niños, los dos mellizos. Paco Benite era muy amigo de mi padre, que era el que le ayudaba en hacer las casetas de carnaval en el Paseo de Santa Bárbara. Los atresos, las cosas artesanas del carnaval. Eso, las cosas artesanales, las cosas que cuando se hacía alguna que otra carroza para las cabalgatas, mi padre le daba la idea, y la verdad es que Paco Benite lo hacía bastante bien. Y creo yo, pienso yo, que sería la idea de mis padres el decirle a Paco Benite que montara una cigüeña de cartón para que nos pasearan por la Plaza de Pinto, por el barrio de la Viña. Y en el mismo pico de la cigüeña de cartón íbamos los mellizos. ¿Pero de bebé? Sí, sí, de bebé. Cuando nos bautizaron y nos pasearon por... Y tu madre te dejó que te llevara para que os cayese. No, estaría muy bien lo que es la carroza porque en el mismo pico de la cigüeña íbamos los dos, uno en cada esquina. Esto nada más que pasa en Cádiz, ¿eh? Pues sí. Esto nada más que pasa en Cádiz, señoras y señores. Ustedes no lo sabían, ¿qué no? Con 59 años y la verdad no hemos sido personas tampoco de halagar o de decir estas cosas. Vamos, lo saben la gente, gente conocida de cuando nos bautizaron, pero hemos sido personas presumidas de... ¿En qué iglesia fue el bautizo? En La Palma. En La Palma, en el barrio de la Viña. En La Palma. Bueno, pues salió en una carroza y yo le he preguntado al micrófono cerrado. ¿Tú estás disfrazado? Yo no sé para qué pregunto estas cosas. Por cierto, Manoli, salió una vez en Semana Santa, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, en la procesión de penitente. ¿En cuál? Pues en La Palma. Ah, en el de La Palma. Y me acuerdo de estos detalles que ya te das cuenta que soy un poco despistado, que entré en el bar y al salir, eso lo cuento mucho como anécdota, a nuestros amigos, a familiares y eso, y al salir de la procesión me equivoqué y me metí en otra procesión distinta a la que iba. Es una cosa que le pasa a Vicente, ¿eh? Hay que ver, ¿cuántos años tenía? Pues tendría 15, 16 años. Y ahora mayorcito. Yo me creí que me iba a 17, 18 años. En un bar me distraje y al salir me tuvieron que avisar, no me di cuenta ni el traje de penitente que llevaba y me tuvieron que avisar que esa no era la procesión a la que iba. Se nota que no era cofrade. ¿A que no? ¿Por qué saliste? A ver, cuéntame por qué saliste. Me apoyaron. Mis padres me dijeron que tenía que salir y tuve que salir. Y tampoco te has disfrazado mucho porque tú trabajabas todos los días de luna a domingo. Pues sí. Tú has vivido muy poco las fiestas de Cádiz, ¿no? Lo he vivido muy poco. Yo creo que cuando más lo voy a vivir va a ser cuando me jubile. ¿Cuándo es eso? Pues yo espero que pronto. ¿Cuándo? Espero que pronto porque la verdad esto quema, son muchas horas de trabajo y creo que por la salud y por los tiempos difíciles que estamos viviendo habrá que tomar decisiones y la vida es muy importante también para lo que nos queda. Y entonces, ¿cuándo voy a disfrutar el carnaval? Porque lo mío siempre ha sido, yo no tengo, lo mío siempre ha sido estar allí muchas horas de trabajo y pocas veces, quizás cuando era pequeño, era cuando los tiempos de mis padres, cuando conocíamos la cabalgata o cuando nos llevaba al Teatro de Fallas que me acuerdo que íbamos mucho a un palco y era eso, trabajo, trabajo y trabajo. ¿Y en el palco? ¿Qué recuerdas de ese palco en el Fallas? Ahí entraba, ahí había de todo, había bebida, había comida. ¿Había una olla de puchero? Había de todo, vamos, cuando éramos pequeños no nos faltaba nada en el palco porque mis padres llevaban cosas. ¿Los ocho entraban en el palco? Ocho y dieciséis. Y dieciséis también, ¿no? Qué noche es aquella, los palcos del Fallas, señoras y señores. Hoy en día está todo muy controlado, ya no es lo mismo que antes, claro, pero antes era más familiar, más gaditano, más gaditano y se hacían, y era otra vivencia. Ya se nos está agotando el tiempo, señoras y señores, pero yo no me quiero privar, yo sé lo que me va a contestar también, le leo el pensamiento y no soy bruja ni pitoniza, pero bueno. ¿Tú tendrás agrupaciones favoritas? No me voy a decir que no, ¿eh? Es que es un diplomático y por no... ¿Cuáles son tus agrupaciones favoritas? A mí me gustan de todas, de todo un poco, ¿me entiendes? Más las comparsas, ¿eh? Pero también las chirigotas y los coros también, vamos, y los cuartetos, vamos, que soy una persona que cuando tengo tiempo le presto atención, ¿eh? Que es verdad que no, que está uno muchas veces de vez en cuando, pues, pongo la televisión y estoy viendo el programa y intento tragarme lo que pueda, pero la verdad es que también con estos últimos años llego muy cansado y no puedo verlo en completo y luego a lo menos estoy en la tienda y no le presto atención a los repertorios de por sí porque estoy presentando el negocio. Pero vamos, me gusta, me gusta tanto cualquier modalidad, tanto comparsas, chirigotas, coreos y cuartetos. Pero claro, yo me imagino que tiene que estar informado por si viene alguien preguntando por alguna agrupación, incluso habrá esas tertulias allí en Discos El Mellis de aficionados y apasionados del carnaval que irán allí por la mañana o por la tarde para hablar de ¿viste cómo estuvo anoche? ¿A que sí? Las tertulias que se forman allí todos los días. Lo que pasa es que soy discreto porque ya te digo, a lo mejor hay gusto para todo, hay unos que les gustan más una agrupación que otra, son fanáticos de algún que otro autor, ¿me entiendes? Yo respeto todas estas cosas y luego yo, lo que estoy mirando más bien es el tema comercial porque días antes es cuando se tiene que editar o se tenía que editar en aquellos tiempos los discos y ahora también días antes y tienes que intentar arriesgar y saber que esto aproximadamente puedes editar de cada agrupación y por muy eso que lo vea es muy complicado y cada año es mucho más, es mucho más. Mucho más todavía. Bueno, también hubo una época en la que tú producías a 15 agrupaciones y no estoy mal informada sus discos. Pues sí. Para que no se perdiera y estuviera en el archivo de la historia del carnaval, ¿no? Sí, hemos aportado también. De tu propio bolsillo, ¿eh? La agrupación no aportaba nada. Hemos aportado también y tanto en la agrupación, su acuerdo comercial, en los gastos de estudio y claro, esto es como una quiniela, es como la lotería, hay agrupaciones que te salen bien y hay otras que no, ¿no? Ya te digo que cada año es mucho más complicado porque se vende mucho menos y antes se repartía un poquito más el mercado. A lo mejor también se vendían algunas semifinalistas que hayan causado buena sensación, pero es que últimamente la gente va en Azota, Caballo y Rey y ya no hay esa variedad de ventas como podía antes tener. Es verdad que también hay agrupaciones hasta antes de la pandemia que si he contado con ellos sabiendo inclusive que no iba a cubrir los gastos pero unas con otras había agrupaciones que eran las que te tapaban un poco las ventas de las pérdidas de otras, ¿no? Y tiraba para adelante y colaboraba con agrupaciones. ¿Cuáles son las agrupaciones digamos superventa? Hombre, las de... Las que sí o sí te haces de oro. Bueno, de oro no, pero que es la que más vende. Que te ayuda a mantener otro estado de agrupación. Ten en cuenta que antes había más empresas, más productores, pero en los últimos años pues nos hemos quedado solos o que las agrupaciones también puedan producirse por su cuenta, ¿me entiendes? Y es más, es muy complejo todo, que antes había más y entonces, claro, en los últimos años había gente que le daban por un autor en especial o autor en especial como Juan Calargón, como Martínez Ares, en sus momentos también como Antonio Martín, como Quiñones también y se repartió un poquito lo que era el abanico de venta. Actualmente pues las cosas es más complicado, es más complicado. Es mucho más complicado, bueno, no me va a cantar una copla porque dice que no tiene memoria, que no se lo pida, pero tiene a alguien en la familia que es un pedazo de corista que yo admiro mucho. ¿Quién? Pues Paquito Mora. Hombre, Paco Martínez Mora, nada más y nada menos. Un buen corista y un buen autor de carnaval que este año creo que no sale. No, no, es que este año es muy raro también. Claro, no, la verdad que este año es muy raro también. Ha habido un carnaval atípico, ¿entiendes? Y hay concurso en este momento. Sí, un carnaval un poco atípico porque estamos acostumbrados a lo que es febrero, pero debido a la desgracia de la pandemia esto ha cambiado de fecha, ¿sabes? Pero Paquito Mora, un buen chiquillo y su tío, Paco Mora, que era el marido de mi hermana Isabel, que en paz descanse, era una maravillosa persona de la familia. Bueno, pues ya se nos ha ido el tiempo, querido Vicente, y aparte, ya dejando el carnaval, ¿cuál es el disco de oro del Meji, el que siempre tienes que tener porque lo pide la gente, porque es la esencia de nuestra tierra? ¿Cuál es ese disco? Bueno, hay varios, ¿no? Pero si es de nuestra tierra, si es de carnaval, pues hay que tener de todo un poco, ¿no? No sé qué decirte sinceramente de qué disco, ¿no? Pero uno de los más importantes de sus tiempos fue los Jester Dye, ¿sabes? Y en el flamenco, Camarón, que no falte. Camarón. Pues Vicente, que tengáis un año de mucho éxito, este y todos los demás. A ver, a ver hasta dónde llegamos, ¿eh? Que ya te digo que está muy complicada la situación y Dios dirá hasta dónde llegamos. Que va a decir mucho y bueno a partir de este momento. Eso espero. Gracias y que sepas que eres también nuestro orgullo, ¿eh? Porque tú trabajas por nuestra tierra y por nuestra gente desde ese establecimiento tan emblemático y tan nuestro como es Discos del Medio. Un beso a José León, a Blas, para ti y para tu mujer, que tanto te ayuda también. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a todos los telespectadores. Y a ustedes, señoras y señores, que nos vemos el lunes, pero antes está hoy, mañana y pasado para seguir disfrutando del concurso con Enrique Miranda y Miriam Peralta. Hasta el lunes. Gracias.